¿Estás viendo los detalles? ¿Estás viendo los detalles? Esta es una panorámica completamente europea, tipo romana, impresionante. Aquí conviven todos los estilos arquitectónicos y las épocas diferentes. La verdad yo podría jurar que estaría en algún lugar de Europa, pero estamos en pleno downtown de Manhattan. Mira, unas esculturas impresionantes que vemos muy parecidas a las europeas, pero con estilos americanos, obviamente, con héroes americanos y conmemorando hechos americanos. Es una belleza del lugar. Se siente mucho respeto y mucha herencia de años ancestrales, de todo lo que se ha hecho aquí en grande y hablando de la mentalidad americana. Es una mentalidad a lo grande. No. 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 No.